La inscripción continúa abierta, comenzó en los primeros días de diciembre para las salas de 3, 4 y 5 años y continúa abierta para quien corresponda del radio de San Carlos Sur, acercarse al jardín para poder inscribir los chicos. Así que del horario de 8 a 12 habrá docentes que puedan recibirlos para quienes quieran inscribir sus niños en el jardín. No hay cupos limitados, pero sí se tiene en cuenta la localidad, en este caso sería... El radio. El radio. Sí, sí. Hay cupos limitados, por ejemplo en la sala de 3, o sea nosotros tenemos hasta una... Las salas pueden tener 18 chicos, a veces bueno, uno o dos más, pero por ejemplo 4 y 5 años que es la edad obligatoria para el jardín, no hay cupo limitado para recibirlo. Siempre que cumplan con la condición del radio de San Carlos Sur. Delia, comentar un poquito cómo está trabajando, vos de directora, docentes, porteros, está por la mañana, por la tarde también. Mirá, el jardín cuenta por el momento con 5 secciones. La dirección, no tenemos vice y la problemática que tenemos es que tenemos asistente escolar, que es lo que comúnmente llamamos portero, por la mañana. Y sí estamos en la necesidad, están solicitados los cargos, pero sí, realmente es una necesidad urgente, imperiosa conseguir ese cargo de portero para la tarde, que es tan importante, viste, para garantizar lo que es la higiene y la copa de leche para... El jardín cuenta con una matrícula de 110 alumnos, la localidad de San Carlos Sur es una localidad que su población está en crecimiento, sobre todo en gente joven que viene y se instala en la localidad y la matrícula va en aumento. Entonces nosotros tenemos esa necesidad imperiosa. ¿Está elevado este proyecto al Ministerio de Educación? Sí, sí, los pedidos ya hace 3 años, los pedidos hace 3 años que están elevados o con carácter de urgente, pero bueno, estamos a la espera de que el Ministerio cree ese cargo. Delia, comentando también un poquito lo que es la desinfección, si se realizaron reparaciones, pinturas, alguna otra, obras que estén por realizar a futuro. Mirá, el jardín es un jardín que tiene 4 años, es un jardín nuevo, no necesitas en sí cuestiones de mantenimiento de infraestructura porque es un jardín nuevo, tiene un Zoom que se inauguró hace unos meses, que también es nuevo, así que bueno, lo que sí se hace en este tiempo, todo lo que es la desinfección, desinsectación, de limpieza, la limpieza de tanques, la limpieza de canaletas, todo para preparar la institución para recibir el primero de marzo, como corresponde a los nenes, garantizando la higiene. Recorremos un poquito lo que es el jardín. ¿Hay calefacción en todas las aulas? ¿Es esto? Sí, el año pasado es una inversión muy importante que con cooperadora, el grupo de cooperadora conjuntamente con algunas donaciones que también el diputado Pirola, el senador Pirola también aportó, la comuna, bueno, se logró la calefacción por calderas, que tiene todo un equipo digitalizado que realmente, la verdad que cambia mucho lo que es la calefacción por el calefactor común de gas a lo que es por calderas, así que eso es un beneficio que tiene el jardín, tiene todas las salas, tiene calefacción la biblioteca, así que sí, realmente eso es muy lindo.